bueno pues sean bienvenidos a un vídeo más de aventura sb aquí estamos reunidos ya la familia aventura sb está micho chacho conocido como mascachicle está la catherine mide 1.30 con la molleja de viking más grande de ustedes quiero ver atrás atrás y por un centímetro más grande no es más grande la niña marisol es más grande bienvenidos un vídeo más aquí tenemos a máscara alias el patrón con el sombrero y aquí está el retoño de los cipotillos aquí de maría la paloma está la niña marisol a la niña corina ya pensaba que le di a aquel volado a usted le gusta el retoño de la paloma un fruto de la palomita dijo pues tiene que ser palomito ochontillo este más carita que listo Vaya pues cómo están, cómo están ahorita pues, tocados o no tocados, flojos cómo están. Gracias a Dios. Dígale usted que siempre es como la mula, dígale. No como la vaca, tú siempre es como la vaca, dígale. No, usted dígale siempre como la mula, dígale. No, no te sabes que la mula es como la vaca, ella dice como la caca de la gallina, fina. No, 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 no. Aquí no hable ni fina, ahora la caca de la gallina, dígale. Sí, señora, ya. La caca de la gallina es fina. Dígale cuando lo muerden a uno, a ver esa razón, es cierto. Dígale cuando lo muerden a uno por echarse cumpú de gallina para que le caigan los dientes, ¿verdad? ¿Cuando lo muerden qué? pues hablen esperando que les guste lo hacemos con mucho amor esperando ahí porque nos apoyen cada vídeo que seguimos y esperando en dios que se encuentren bien al lado de su familia y que recuerde que me llamo maría susana la paloma a ver qué loco y el máscara le puso la mirada la norma me jodido el que ganó el vídeo me pone el no pero de reverda el más callado chupa el bombón chupa el bombón y vuelta a ver a Máscara lo escanean y un solo no, esta bicha si le dicen que le están tocando a Máscara ¿vieron cómo le pasó a la Ale? que celosa tóxica es pero ella es la culpable ella lo lleva ella es la causante de todo eso y lo lleva soñando estaba actuando estaba bien y él soñando ¿quién es tóxico? a los dos más que todo déjase claro déjase claro déjase claro y yo desde ahí me fijé porque estaba dividiendo las normas con Máscara que estaba ahí imagina fija que yo me rebajaba a verlo así a mí me gusta respetar a otra mujer usted puede ser relaja y todo lo puede abrazar lo puede besar y ya estuvo a besarlo a besarlo es una cosa pero besarlo no porque allí ya se pasa donde y mete uno además uno como mujer tiene que respetar a otra mujer cuando no ando yo se suelta verdad cuando estaba con la Ale él pasaba sobando un gran horcón estaba allá vamos a ver la señora yo hasta matecho hasta el final que tenía hormigas ay no me coman a molestar con su muchacho me dice la gente como es y ustedes todos quién es más celoso ustedes o la niña Marisol miren como después de roguito el pompón le voy a dar el pompón le voy a dar el pompón le voy a dar hasta cambié vos me decís payuli y vos te pones más colorado todavía morado me pones hasta brillan el gran poder de dios el gran poder de dios y la niña Marisol hasta más chelita te pones yo como no tengo por qué ser celosa yo sabe que fui yo brava hasta las normas a lo pones así es mi querido suscriptor sea bienvenido a un video más de aventuras que se ve esperando se lo estáis pasando de lo mejor en su casita en su trabajo y pues esperando que le gusten esos videos si no se despede de su pantalla deje su like comente y comparte nuestros videos para que la familia sea más grande y saluditos y bendiciones a todos después de estas peladas de dientes era del principio pero ya vamos un poquito más adentro sean bienvenidos a otro video más seguro dijo Chongo y aquí estamos todos los que estamos hasta luego estar tan mudos vas a hablar o vas a llorar vas a hablar o vas a llorar es que me está guardando la marina se tocaron los piernitos los piernitos se tocaron mi chico solo yo me lo toco solo yo me lo toco mi amor mi amor y soy nerviosa la veo sean muy bienvenidos todos los amigos suscriptores los que no son suscriptores los que toditos los que los van a estar viendo que esperando y confiando en Dios que les guste lo que nosotros les compartimos y ahí vamos para adelante ustedes apoyenlos y nosotros igual vamos a ser con ustedes ahí estamos para divertirlos a ustedes y pendientes de nuestros videos que vieran que entre más días se van poniendo más emocionantes esperamos que a ustedes les gusten y bendiciones para toditos ustedes para todas las personas que los están viendo y darle la bienvenida a toda mi linda gente gracias por apoyarnos siempre esperando pues que nos sigan apoyando allí viendo nuestros videos nos ayudan de mucho viendo nuestros videos gracias por el apoyo que nos dan así que bendiciones para todos y pues allí activen la campanita que allí se caerá cuando subimos contenido nuevo bendiciones usted no ha hablado no le dejaron hablar yo no entendía si quería llorar o quería hablar vaya Ale hable cuando le interrumpía no hablaba es que eso es lo que no me gusta a mí que no me dan espacio para la cámara y eso es lo que no me gusta a mí también así es sean muy buenas tardes muy buenos días ahí donde usted los está viendo son muy bienvenidos otra vez ya no me dejaron hablar cosipote pero aquí estamos ahorita estamos hablando así como quien dice en serio pásenela de lo mejor y espero de que nos apoyen nos eche un vistacito allí en aventuras SV populares SV series pop allí vamos de inicio y de regreso pero con ayuda de Dios y la de ustedes vamos para arriba nosotros tenemos fe de dar unos pasos más grandes primero Dios con la fe en Dios así es que aquí estamos de pie por la voluntad de Dios díganme a mi marido que quiere pegar un abrazo así la de Dios no me queden con la cana hombre no me queden con la cana yo no me voy a mover aquí estoy aquí te le dígan a la María ay dios feliz cumpleaños feliz cumpleaños no va a la maría otro rato no metes asamblea mi hija durmiendo afuera mi hija marisol ahorita no puede hay moros en la costa esta en rojo la luz dice que esta ahorita en rojo cuando esta en verde allá aprovechale allá aprovechale en verde pasas es que cuando ponen verde aprovechan pues si no todos aprovechan cuando el semáforo esta verde tiene que pasar la luz